Me preguntaba si el movimiento de la energía era helicoidal, la forma del movimiento, creo que sí, creo que dije, la forma del movimiento, creo que sí, dije, la forma del movimiento de la energía es helicoidal. Oigo el silencio del sonido del pasaje del tiempo, del pasaje más lejano, del oscuro pasaje del tiempo. El hombre es ese animal que se fastidia con la misma roca, castiga y cae, tropieza con la misma piedra, ensuma, luego se levanta y anda. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje!